Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu iPhone 15 Plus. Si quieres borrar todos los ajustes y todo el contenido de tu iPhone, hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes seleccionamos la opción General, y aquí seleccionamos la penúltima opción, Transferir o restablecer el iPhone. Luego pulsamos Borrar contenidos y ajustes, la última opción. Pulsamos, bueno, Continuar. Ahora el dispositivo crea una copia de seguridad, vamos a saltar este paso, y luego hay que desactivar la cuenta ID de Apple si la tienes activada, entonces para eso necesitas conexión a la Internet. Entonces introducimos aquí la contraseña para desactivar la cuenta. Pulsamos Desactivar. Y pulsamos luego, más abajo, Borrar iPhone. Y esperamos. Y como ves, el proceso del estacimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.